¿Qué pasó? Dale, dale. ¿Dónde estamos? Alto pato. ¿Dónde estamos? Va a patear. ¿Necesitas algo? Ah, ya. Hay agua, dale. Agua. Agua. Agua, lo vecino, agua. ¡Vamos, no me caes! ¡Súbite! Dale, dale, subite. ¡Lento! ¡Chau, Amaro! Mirá que me agarran en esta y pierdo el laburo, ¿eh? Tranqui, yo te juro. Digo que fui yo muy hermoso. ¿Vos sabés de dónde eres, no? Hace rápido, ¿eh? Te voy a buscar en medio. Romy. No, esto es una pesadilla. Por favor, esto no está pasando. Quédate conmigo. No te vayas. ¿Qué haces, infeliz? ¿Qué tengo que hacer? ¿Te tengo que matar? ¿Te tengo que matar? ¿Te tengo que matar? Mirá cómo la dejaste, estúpido. Que te quede bien grabada esa imagen. Vésta no zafá. Fue todo culpa tuya. Te juro que te voy a dejar peor. ¡Mirala bien! ¡Vámonos! 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 Qué bien lo hiciste, ¿eh? Posta. Yo me la recreí. Año de actuación, nene. Deja ese tema, deja ese tema. Parada, parada. ¿Esto es un turón, esto? ¿Que me está variando el auto? No. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué miras? ¿Que no puedo mirarte? No. Dame un beso. No. Dale, dame un beso. No, Natalia, dame un beso. Dale, dame un beso. Dale, dame un beso. Dale, dame un beso. Acabo de ver los estudios No era lo que estábamos esperando El daño en la médula es bastante severo Así que vamos a seguir haciendo estudios Pero necesito que ustedes entiendan De que yo no les puedo asegurar De que él recupere la matricidad Pero es que paso a paso No nos podemos asegurar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Romy 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 No, 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 no. Vive, vive, ¿cuál es tu nombre? ¿Sabés cómo te llamás? ¿Cuántos años tú le has? Ayúdame a ellos. Quédate ahí, chame. Ayúdame a la Romina. A ver, traéle acá, mi chico. Solítame, salí, chabón, déjame pasar. Esa es mi hermana, Romina. Romina, solítame, chabón, te digo, Romina. ¿Qué pasa, Guamia, Dani? No contás mi cuento, pendejo, ¿me escuchás, tío? ¿Me estás escuchando? Perdóname, Romy. Fui un tarado. I'll drown my lips To have you better Me importa no poder caminar nunca más Porque sin vos No quiero ir a ningún lado Por favor Quédate conmigo Oh, wounds You're a tiny como No, 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 no You crazy can't Stop Perdoname. No te quería lastimar. Estoy bien. Te amo. 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 Gracias por ver el video.